¡Vamos, rápido, rápido! ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Vamos, rápido, rápido, rápido! ¡Vamos, rápido, 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 rápido! ¡Vamos, rápido, 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 rápido Y mira como muchos se quedan en el camino Mientras otros corren cuando es su destino Olvida tu cansación Olvida tu dolor Olvida que eres débil y siempre te mejor Los perfectos peinados correndo por la pistola Ahí luchan a los pequeños de ater Sepárate esos cientos y con caído en la puerta Lista el horizonte comienza la puerta Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Checo, compadre, va a ser un buen rato Uno, dos, tres, cuatro Checo, compadre, va a ser un tabaco Yo te vi nacer Yo te vi nacer Yo te vi trecer Y ahora que ya nadas Me quieres volver Pucha, puxa, puxa, puxa Pucha pelo, vista al frente No te atrevas, no mereces ni mirar, ni mirar Ni mirar, ni mirar A este grupo Que hay lucho No mantienes, no mantienes, de la muerte Pucha, puxa, puxa, puxa Pucha, puxa, 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 puxa Pucha, puxa, 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 puxa Pucha, puxa, 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 puxa Pucha, puxa, 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 puxa ¡Gracias! 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 ¿Tú vienes con Agluchas? Igual, economía, hablé con Coach Trigrillo. Ajá. ¡Gracias! 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 El Kikos, a cargo, ahí está el paseador derecho, listo, derecha, listo, izquierda. ¡Gracias! Ahí va a dar el uso hasta que vigilar. ¡Gracias! El fildeo no va a haber, bola libre, bola libre. El balón quedó ahí libre, el bote no lo recogió nadie. Bueno, los primeros 10 para Centuriones. Corbat, ahí está moviendo la bola, primera oportunidad, con 10 por avanzar. Ahí está la carrera del número 8 de Centuriones. Vamos a ver hasta dónde le alcanza la carrera a Nicolás Arellano. Quienes ya se preparan para esta segunda oportunidad. Corbat, escopeta, tenemos a Luis Becerril en los controles. Becerril suelta el pase al lado izquierdo, completo el envío. Allá ahora a ganar, después de la reducción, con este número 28, en el jersey, Javier Maximiliano López. El receptor que pone a Centuriones, ahí cerca, bueno, algo cerca del primer 10. Tercero, ya me faltan 7 por avanzar. ¿Cómo estás Miguel Cotarello, de zona de gol? Aquí haciendo la visita y el scout para Aguiluchos. Tenemos entonces tercera oportunidad y 7 por avanzar. Corbat para atrás, se planta, suelta el brazo. Ahí el escape en la pantalla del centro. Es incompleto. Buscaba al mismo receptor. Tenemos cuarta oportunidad y estará en el despeje. Acá el número 8 en la decisión de la ofensiva. El fildeo no va a ver, se va hasta Toastback. Primera oportunidad, 10 por avanzar para Aguiluchos. Ahí está el número 17, soltando el pase al lado derecho, completo el envío. Pero también en allá está la defensiva de Centuriones. Parece fútbol, parece que sí. Ahí está, le arrebata la ofensiva a Centuriones. El número 9. Número 9, por ahí queda un jugador reaccionado. Esperamos su pronto recuperación. Ahí está entonces esta primera oportunidad. 10 por avanzar, balón en la yarda 22. Aguiluchos. Ahí está Luis Becerril Nieto. Su hermano recuperó el balón en la defensiva. Y aquí viene el pase a las diagonales. A las diagonales. Estaba solo el receptor, pero también estaba cerca el defensivo número 13. El jugador de Centuriones. Quienes ya parten con esta segunda oportunidad, mismo a las 10 por avanzar. Ahí está Corbat. Aguanta, va a por tierra. La carrera se está escapando por la derecha. Sigue moviendo las piernas. Este número 38. Por ahí. Balón en la yarda 9. Tocando la puerta a Centuriones. Ahí está Luis Becerril con el corredor número 38. Por la izquierda está encontrando ahí. Se metió a las diagonales. Ya en los primeros 6 puntos. Por conducto de un balón recuperado de Becerril Linebacker. Y ahora el corredor número 38 que se mete a las diagonales. Gerson Alberto. Poniendo de esta forma 6 puntos para Centuriones. Tras correr 9 yardas. Y ahí vamos por el extra. Número 36 encargado de realizar el extra. Josué Velázquez. Pone bueno el extra. 7 puntos ahora para Arnés de Blitzvideo. Que también está allá abajo en el campo. Yo creo que tomando fotos. Pero aquí estamos. Gran medio de comunicación dándole el espacio al fútbol americano nacional. Ahí está la patada de salida a cargo de Centuriones. La devolución por parte de Aguiluchos. Tiene buen regreso. Sigue de pie. A punto de arrebatarle la bola. Y vamos a ver. Ya frena la jugada. Y con la devolución hasta la yarda 20 me parece. Tal vez la 27. Primero y 10. Aguiluchos nuevamente al ataque en este primer cuarto del encuentro. Ahí estamos entonces. Con esta primera oportunidad. Correbat. Dejando al corredor. Por el centro del campo. Se estaba escapando. Abre a la derecha. Hace un corte. Ahí tenemos. El acarreo de 3. 2 yardas para Aguiluchos. Tener esta ofensiva viva. Con segunda oportunidad. Correbat le escopeta. Cuatro receptores a la izquierda. Al externo. El pase. Pase. Que es incompleto. Tenemos entonces. A los Aguiluchos buscando esa. Pase completo al centro. Ahí se está escapando ahora el receptor. Por el centro del campo. Por piernas. Lo persigue. Centuriones. Se va a escapar. Y... Lo alcanzaron. A punto de empatar el encuentro. En un pase de 80 yardas. Aguiluchos se queda en primer gol. Yardas 7. En los controles. Ahí está. De mano. El corebat. Va para atrás. Con el corredor. El primer en la fila. Por el centro. Intentaban escaparse. Pero... Un par de yardas. Por el centro del campo. Vía terrestre. Para Aguiluchos. En la reunión de la ofensiva. Ahí tenemos. Listo a Jorge. Otra vez. Por tierra. Vamos a ver. Es buena la carrera. Totsound de Aguiluchos. Y esto está a punto de empatarse. Después de un envío de 80 yardas. Aguiluchos. A un punto de empatar el encuentro. En esta semifinal. Vamos por el extra. Tenemos. Número 22. Pateador de equipos especiales. Ahí está el centro. En la patada. Y es bueno. Se empata el encuentro en ese primer cuarto. Listos para el kick off. Ahí está. Aguiluchos. Aguiluchos, dice. El equipo que patea hasta el fondo del campo. Si hay devolución. Inicia. Ya salió a las 10. Ya está en las 20. Sigue moviendo las piernas. Alcanza a llegar a las 30. Y vamos a ver. Finalmente. Donde pone el balón del oficiado. Ahí está entonces. Centuriones. Con primero. Y 10. Engaño con el corredor. No. Si se la deja la bola. Por tierra. Al número 8. Quien gana pocas yardas. No. Si son 4 yardas. Importantes para esta serie ofensiva de Centuriones. Por conducto de Luis Becerril Nieto. Foreback. Que controla la ofensiva de Centuriones. Ahí está la carrera nuevamente. Por el lado derecho. Intentando buscar. Y romper contactos. Pero no lo dejan pasar. Se queda ahí en la línea de golpe. Tercera oportunidad. Buscando esas 6 yardas. Por avanzar. Mientras tanto. Luis Becerril en los controles. Un corredor lo acompaña. Manera de protección de pase. Doble gemela en la formación. Van buscando Luis al centro. Pase. Incompleto. Ahí buscando al número 81. Se le cae de las manos el balón. Luis Ángel Guillén Manzanares. No se puede quedar con el obo. Des despeje por parte de Centuriones. El número 8. Encargado de realizarlo. Nicolás Arellano Boca Negra. Pateador de equipo especial de despeje. Ahí está. Su patada. En lo profundo del campo. El fielder tiene proveedor para levantar la bola. Ya tiene la posesión. Inicio de la devolución. Vamos a ver hasta donde le llega el regreso. Es poco para Aguiluchos. Y tendremos primero y diez para el heroico colegio militar. En este primer cuarto del encuentro. Ahí está entonces Jorge. Controlando la ofensiva desde la yarda 15. Para Aguiluchos. Primero y diez. Por tierra. La primera oportunidad del equipo visitante. El heroico colegio militar. Por tierra. Un par de pulgadas ganadas. Todavía es largo para Aguiluchos. En este subo. Ahí está entonces. Moviendo rápido. La bola Jorge. Por ahí se mueve alguien desde la defensiva. El pase acá a la izquierda. Ahí es. Incompleto. Buscando al número 80. Por la esquina de la izquierda. A pesar de que hace Axel el esfuerzo de quedarse con el balón. Un poco mal. Se acomoda para la recepción. Cada incompleto. Y es tercera oportunidad. Jorge en los controles. Busca a la derecha. No encuentra. Ahora sí. Suelta. Pase completo. Ahí está la recepción. Válida. Recepción de primer diez. Para Aguiluchos. Número 85. En el jersey. Arranque de semifinal. Entre Aguiluchos y Centuriones. 7 a 7 en el marcador. Ahí estamos. Con la primera oportunidad para Jorge. Va otra vez al aire. Quien gusta el aceptor. Ahí en corto encuentra. Va a buscar. Va a buscar. Más yardas. Y nuevamente número 85. Haciendo. Haciendo presencia en el encuentro. Segunda recepción. En este driver. Ofensivo de Aguiluchos. Se mueve rápido la ofensiva. De Aguiluchos. Un fast tempo. Lo que maneja. La ofensiva de Aguiluchos. Jorge. Cambia. La secuencia de jugadas. Ahora en vez de iniciar con pase. Inicia con carrera. La primera oportunidad. Es el número 33. El correo. Jorge. Sigue. Moviendo la ofensiva. Ahí está. La carrera nuevamente. Por parte de Aguiluchos. Vamos a ver. De cuanto es el acarreo. En esta ocasión. Para. La escuadra. Del colegio militar. El número 33. De Aguiluchos. Mueve. Cinco yardas. Jorge. Tiene tiempo. Se no encuentra el receptor. Van por el. Van por el. Y. Lo van a capturar. Atrapan a tres. Al correo. Al correo. De Aguiluchos. Vamos a ver el número. A meter. Al pateador. De equipos especiales. Del despeje. Por parte de Aguiluchos. Dentro del campo. Ahí está. El pateador. Un centro alto. Complicado para el pateador. Problemas. Aún así va a realizar el despeje. Se quita el fielder. Van a tomar la bola. Y bueno. A pesar de. Ese error. En el centro. Con el pateador. Alcanza. Bueno. Se prepara. Luis. Becerril. Será hermano. De aquel legendario. Carlos Becerril. Coreo. De los borregos. Ciudad de México. No lo sabremos. Al rato. Preguntamos. Ahí estamos. Entonces. Con. Hombre. En movimiento. Ahí está. La optativa. Core Bat. Ahí va Luis Becerril. Siguiendo los bloqueos del receptor. El engaño con el corredor de función. Al Core Bat de. Centuriones. Para poner. Y tener una carrera de 12 yardas. En primera oportunidad. Luis. Becerril nuevamente. Siguiente. Manteniendo el control del ataque de economía. Rolado. Lado izquierdo. Suelta el brazo. Le alcanzan a pegar. Vamos a ver. Queda ahí. Incompleto el envío. Allá buscando. A su compañero. Número 81. En el. Ahí estamos. Con. Segunda oportunidad. 10 por avanzar. Por tierra. Deja. Luis Becerril. Al corredor. Ir por esas 10 yardas. Y es el número 38. Quien intentaba. Ahí está. Luis Becerril. Luis Becerril. De escopeta. Doble gemela. En su formación. Un solo corredor. Allá se mueve. El recidor. Van por tierra. Y por el centro. Buscando esas 3 yardas. Y. Vamos a ver. Hasta donde llega. La carrera de este número 8. Le dan la bola. Nicolás Arellano. Y corre. Esas 5 yardas. Necesitaba 3. Gana 5. Primero y 10 para. Luis Becerril. En los controles. Del segundo cuarto. Para Economía. Van por tierra. Bastante veloz. El corredor. Atacamos. De manera. Agresiva. A la defensiva. Nuevamente. Número 8. Corredores. En este segundo cuarto. Y bueno. Durante todo el encuentro. De la primera. Primer periodo. Ha sido importante. Arllano. En los. En las carreras. De Centuriones. Ahí va. Luis. Becerril. En otro. Primero y 10. En el segundo cuarto. Segunda jugada. De la primera mitad. Allá va. La carrera. Nuevamente. Por parte de Centuriones. En esta ocasión. No hay mucha ganancia. Para Gerson. Así que nos quedamos con. Segunda y largo. Tenemos entonces una. para, Luis, Luis. Suelta el brazo. Nas Ganales. Y. A punto. Allá y algino. El número 81. Buscando la mano. Esta tercera oportunidad Y once por avanzar Tiene tiempo, se planta, suelta el brazo Buscando al número once Intentamos buscar Las manos de Maximiliano Ruiz Pero no puede Ahí está el número ocho Encargado Nicolás Arillano Boca Negra Encargado de realizar esa misión de encajonar Jugada sorpresa Ahí el que estaba a manera de escudo Toma la bola para ir por esas doce yardas Pero se queda muy muy lejos Este número veintiocho Ya regresa a la ofensiva de Aguilucho Porque pide el movimiento Con el corredor deja la bola Van por él, no le van a permitir mucho avance Y ahí está La carrera que intentaba Aguilucho Por la derecha Centuriones no lo permite Y frena Ahí apenas en el cruce de la línea Golpea al corredor de Aguilucho Tenemos entonces esta Carrera nuevamente de Aguilucho Ahí está moviendo Piernas Número veintiocho de Aguilucho Ahí está Jorge Sánchez Preparando conteo largo Tiempo fuera, tiempo fuera Jorge suelta el pase ahí El número veintiocho de a una mano Intentaba llevárselo Pero se queda incompleto para Aguilucho Se prepara la ofensiva de Aguilucho Equipo especial despeque Bueno, vamos a dar sed de evolución Va a haber regreso Descazo Ahí está la llanda Diecinueve La bola colocada para Ahí está entonces Aguilucho a la defensiva Luis Becerril en los controles Doble gemelo Va al pase El lado izquierdo Incompleto Ahí buscando al número catorce Tenemos Segunda oportunidad Hombre en movimiento Luis Becerril pide Al número veintiocho Que cambie de perfil Van por tierra Por el centro del campo Intentaba pasar Pero la defensiva de Centuriones No le permite el avance A Nicolás Arellano Y hay Verde de yardas Para Centuriones En este segundo lado Estamos en tercera oportunidad Vámonos con esta Tercera y nueve Luis Arellano en los controles Buscará nueve yardas Arellano en la pantalla Completo el envío Ahora seguir la cortina De bloqueos Por el lado izquierdo Un corte más Corte al centro Sigue de pie Uno y giro de cadera Y en esta jugada impresionante Y en esta jugada impresionante Del número treinta y ocho Primero y diez Y allá va Luis Arellano Y compañía Por el vaca Va a avanzar la bola Al corredor Allá va Nicolás Por el centro del campo Ganando Tres yardas En la carrera Nicolás Se tiene entonces Una Segunda oportunidad Arellano Suelta el pase Al extremo Contrato por el mismo Entonces Que intentaba irse Diego Lujana En la recepción Tenemos entonces Ahí A tercero Para Luis Arellano Luis Becerril Ahí está la carrera Por parte de Centuriones Buscando Buscando Esas tres yardas Se consigue Ahí está en el límite Y se consiguen Tres yardas Y media En esta carrera De Nicolás Arellano Se tiene En primera oportunidad Luis Becerril Con el avance Centuriones Tiene tiempo Otra vez a correr Por el centro del campo La Mueve las piernas Uno de 38 Vamos a ver De cuanto fue el avance Que es un jugador Lesionado Se prepara Centuriones Ya se recupera El jugador Lesionado Fuera del campo Seguir La atención médica Ahí está Entonces Luis Becerril Ahí está Por Eban Para atrás Se planta Suelta Y otra vez A la esquina Del lado derecho Y se queda Mientras tanto Con la bola Con la bola Van por Las piernas Empujando la línea Ofensiva También Y vamos a ver De cuanto es el avance Por piernas De Nicolás Se prepara Se prepara Becerril Becerril Por la misión Por esas cuatro yardas Tal vez menos Pero Culgadas Más Culgadas Menos Hay que cruzar La yarda Diecinueve Para primero y diez Pase Lado izquierdo Completo Y con el máximo avance Hay primero y diez Para Centuriones Conducto de la reducción De este número catorce Diego Luján Morales Ahí viene Becerril Luis Becerril Primero y diez Deja La bola Con Gerson Pero Gerson De inmediato La defensiva De Centurión De Aguiluchos Número cincuenta Noventa y seis Y el número diez Ahí Entraron Como cuchillo En mantequilla Para evitar que Gerson Avanzara Y buscarla Diagones Que protege Colegio Militar Luis Becerril Con ahora Gerson El corredor Que acompaña Protege a pase Fuerte Allá en la esquina De la derecha Ahí es Completo El envío Tercera vez Que lo buscan En el encuentro Déjeme revisar La solítica Noventa Cuarta vez Que le tiran Allá en la esquina Y en esta ocasión Si Controla el envío Totson Centuriones En este Segundo cuarto Del encuentro Marca Don't Play Pro Trece puntos Para Centuriones Siete Aguiluchos Y falta El punto extra Ahí está Y es Bueno Bueno El extra Bueno Listo Para El Kiko Hasta la Tres La devolución Pero Por los pasos Que da para atrás Inicia Desde la una Al regreso Una serie de cortes Buena la velocidad Que empieza a tomar Sigue de pie Aguanta contactos Y vamos a ver Muchos en esta primera Oportunidad Y si En una reunión Sacando rápido La ofensiva Jorge Sánchez Va a soltar El brazo Lo que hace No va a incomodar El envío Va a ser interceptado Ahí está El Safety Hace el recorrido Bien Del centro A la derecha Por fuera Número 22 Se lleva la bola Omar Hernández Mora Safety De los Centuriones Que le da A la facultad De Regresa A la ofensiva Luis Becerril Tiempo Fuera Tiempo Fuera Bueno Ahí está Economía Con la ofensiva Luis Becerril Regresa A los controles Yarda 41 Colocado Lo voy De Becerril A la izquierda A la derecha Le va a alcanzar La guerrilla Número Está ayudando Y lo capturan Atrás De la línea De golpeo Luis Becerril Se acomodó Para botar el brazo Así que ahí está Becerril En la ofensiva De Centuriones Coreback Deja Corredor Por el centro Está abriendo Por el lado izquierdo Una serie de cortes Trata de buscar Primero bien Por el medio campo Se queda A dos yardas Del medio campo Hay un pañuelo Ahí por donde Intentaba Bueno Por donde cruza Nicolás Corredor de Centuriones Vamos a ver De qué trata El pañuelo Y Luis Becerril En segunda oportunidad Y unas 17 18 yardas Por avanzar 17 por avanzar Para Becerril Pase completo Lado izquierdo Aguanta contacto Y vamos a ver Y vamos a ver Luis Becerril En los controles Ahí acompaña Nicolás Arellano Becerril Se toma su tiempo Luis Otra vez por él Parece que lo capturaron Se escapa Se escapa del castigo Suelta el brazo Y es Incompleto Vuela el pañuelo Al final de la jugada Posible interferencia De pase Vamos a ver Si es ofensiva O defensiva Ahí está Entonces Luis Becerril En los controles Ya cruzó Medio campo Está la 48 Del otro lado Becerril Suelta el brazo Allá a la derecha Vamos a ver El avance Para Centuriones Por recepción Son 6 yardas Pero hay un pañuelo Ahí estamos Entonces Con Becerril Pase Pantalla Ahí está Completo Sigue el bloqueo Ahora Mueve las piernas Siguiente Derecha Y Nicolás Arellano En este pase Pantalla Tiene Unas Once yardas En el acarreo Pero Ahí está Ahí está Arellano El pase Vamos a buscar Vamos a ver Aguilucho Centuriones Centuriones El número 2 Se lleva la bola Rodrigo Álvarez Díaz Se lleva la bola Primero y 10 Para Centuriones Ahí estamos Con El pase A las diagonales Otra vez Descoblato Está en las diagonales Nuevemente Rodrigo La recepción parece De Top Sound La jugada Se termina El cuarto Pero al haber Un castigo Nos jugamos Una última Oportunidad Y con 25 Llanos Para avanzar Primero y 10 Luis Pecerril En los controles Allá va a buscar El pase Otra vez Viene a esquina Y es Incompleto Le dan la oportunidad Nuevamente Allá A la esquina A la derecha A las manos De Rodrigo Álvarez Díaz Al Tercer Cuarto Del encuentro Lo gana Centuriones 14 a 7 A los aguiluchos Del heroico Fuego De la selección militar Ahí está La patada De salida A cargo De Centuriones La devolución Por parte De aguiluchos Ya llegó A la 20 Ya está A la 30 Sigue avanzando Se le hace El cambio De campo Ahí de pie Agiluchos Contestando rápido Tratando de No alejarse Mucho Ahí está Entonces La ofensiva De aguiluchos Cambian de Coreba El Coreba Fomblea la bola Le pegaron Perdió la bola Pero hay un Mismo linero Ofensivo Recupera la bola Y a pesar De esta Perda de bola Ahí ganando Ahí está Entonces La segunda oportunidad De la noche Por avanzar Coreba La carrera Por el lado Sigue Una carrera Que le da Primero Es A los Agiluchos Acarrado De nueve yardas Ahora El colegio Militar Ya Agiluchos Surtó Medio campo Allá Va buscando Coreba Por la derecha La Wildcat Explotando La velocidad Coreba En primera Situación Sacaron A Jorge Sánchez Y ahora Hay corredores Como Coreba En la ofensiva De Agiluchos Ahí está Agiluchos Otra vez Cambian de Coreba Cambian de Corredor Por el centro Del campo Por toda La derecha Ahí es Tratando de ir Por fuera De los Tacles Este Corredor Número 21 De Agiluchos Un poquito Más Pausado Haciendo Reunión Para sacar La jugada Coreba Va a bajar Se lleva En la bola Por el centro Del campo Pero en frente Está la defensiva Número 25 Frenando El agero Al hombre Que mandan A coordinar La ofensiva De Agiluchos En este tercer Cuarto Del encuentro Ahí está Yosafat Como corredor Número 80 Sale Por pierna El lado izquierdo Lo persigue La defensiva Y Buscando Esas Dos yardas De primer Y diez En cuarta Oportunidad Agiluchos Pierde la ofensiva En esta carrera Por el lado izquierdo Ahí estamos Entonces Con esta Primera oportunidad Luis Becerril Dejando Nicolás Arellano Por la derecha Encontró Nicolás Una vereda abierta Y no dudan De atacar Y ganar Cinco yardas Por tierra En esta Primera oportunidad Con calma Y poco a poco Avanzando Centuriones Allá va La carrera Nuevamente Por el centro Así como viene Las piernas Siete yardas En la carrera Parece bola libre Pero no Ya había terminada La jugada Cuando se pierde Y la ofensiva Y defensa Adentro Luis Becerril Con un solo Corredo En el backfield Con Nicolás La carrera Por el centro Del campo Intentaba Mover las piernas Y ganar yardas Pero lo dejan Ahí Apenas En la línea De golpeo Cruzando Para ganar Una yarda Nicolás Arellano Van En el ataque De este tercer cuarto Luis Becerril Primero y diez Ganó dos yardas Segunda Van por ocho Allá va Becerril Engallo de pase Va por la carrera Becerril Por la izquierda Poco a poco Consumiendo yardas Tercera oportunidad De la facultad De economía Sin posibilidad De regreso Para Aguiluchos Primero y diez Para el heroico Colegio militar Mientras tanto Regresamos A la ofensiva Del colegio militar Un poco Encerrado Dentro De su yarda Diez Allá va A correr En primera oportunidad Por el centro Del campo Está escapando Sigue moviendo Las piernas Se complicó Un poco El ataque Terrense Pero aún así Resuelve rápido Este número 79 De Aguiluchos Y consigue Once yardas En el acarreo Para el colegio militar Poniendo A la yarda Veintiuno Foreback Ahí bajando El balón Ya entró Jorge Sánchez A los controles De Aguiluchos Es el Foreback Que levantó La bola Para dársela Al corredor Y ganar Un acarreo De cinco yardas Seis yardas Tal vez Para Aguiluchos En esta Primera oportunidad Ahí estamos Entonces Con esta Segunda oportunidad Allá va El Foreback El lado izquierdo Moviendo las piernas Vivo Foreback Veintiocho En el jersey Sigue Aguiluchos Y rompiendo La línea de golpeo La ofensiva De Aguiluchos Jorge Sánchez Número diecisiete Cuatro receptores El corredor También va a pase El pase flotadito Incompleto Con el Número veintiocho Ahí está Patas Despeque Vamos a ver Si hay devolución Se quitan los filters El balón va para afuera Y por ahí De la yarda Treinta y tres Treinta y dos Tal vez Privilegios Luis Becerril De nuevo En la ofensiva De Centuriones Cuatro receptores En la formación Y van con el único Corredor En la ofensiva De Centuriones En este drive La carrera Por parte de Nicolás Arellano De unas Ocho yardas Listo Centuriones Ahí está Nuevamente Nicolás Arellano Corriendo la bola Por el centro Un pequeño Porte a la derecha Vamos a ver Pierde yardas En esta ocasión En la ofensiva De Centuriones Aquí viene Becerril Y compañía Presenta Uno, dos Dos receptores Por la derecha Un cerrado Por la izquierda En ese mismo movimiento Allá va con el corredor Por el lado izquierdo Se corta al centro Combo La bola queda libre Ahora es que Aguinuchos la toma Nicolás Arellano Perdió la bola Aguinuchos recupera Y si el pañuelo No dice lo contrario La bola será Para Aguinuchos Y así es El castigo Se encuentra Ahí está Jorge Sánchez Lo protegen Para soltar el brazo Ahí al centro Del campo Levanta un poco El resultor Se queda con él Completo el pase Y vamos a ver Porque el resultor Se queda A tres yardas De primer y diez Tercer oportunidad Para Aguinuchos En este tercer puerto De encuentro Ahí está Aguinuchos Buscando Tres Cuatro yardas Para primer y diez Jorge Sánchez Prepara Hace la izquierda Y la hormiga Tacladora Detiene la carrera Del resultor Que ya amenazaba Con irse La bola de Bonale Allá va Jorge Sánchez Engaño con el corredor Tiene tiempo Suelta el brazo A la de allá Al centro del campo Y es Incompleto Ahí Le pegó en las manos Que era lastimado El resultor Bueno El esfuerzo Por parte De Cuatro Del campo De Aguinuchos Segunda Por fin Gracias por avanzar Ahora va Corralando Busca Espase completo Espase de anotación Top Tom Para Aguinuchos A un punto De empatar El encuentro Revisamos el campo Allá va Por el extra Ahí estamos Con El holder El pateador La bola es Bueno Dice el oficial Así que Se empata El marcador En el final Del Ahí mira La evolución Por parte De Nicolás Arellano Por el lado izquierdo Tratando De alargar El campo Y encontrar La vereda De la izquierda Libre Le recorre bien Ahí está Entonces Luis Becerril Van por tierra Ahí está Por abajo Aguanta el pase Por el chocayuno Completo Va Tener una recepción De primer Y diez La ofensiva Y ahí van Los centuriones A tratar De recuperar La ventaja Que ya fueron Alcanzados Dos veces Por Aguiluchos Ahí está Corvaca Aguanta Saler Lazo Luis Trata de buscar El bloqueo Pero se queda Ahí Con un avance De cuatro Y ahí Primer y diez Hace rato Ahora es segunda Y seis Por avanzar Para centuriones Ahí está Becerril Arellano Arellano Con la carrera Por la izquierda Rimpiendo contacto Sigue moviendo Las piernas Se está escapando Sigue moviendo Las piernas Y Ya lo mandan Para afuera Pero Arellano Hace daño Cruza medio campo Y hay primer Y diez Para centuriones En este cuarto Cuarto Y allá van Los Becerril Gerson 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 va Por el lado izquierdo Allá Tiene otra carrera Centuriones De primer y diez Gerson González Once yardas En este carrero Para centuriones Y se apresura Centuriones No le quiere dar descanso A la defensiva De Aguiluchos Pero ellos Queman tiempo Bueno ahí va Centuriones Luis Becerril En el periodo de diez Yarda quince Allá va A correr por el centro Centuriones Vamos a ver De cuánto fue La carrera Segunda oportunidad Se reencontró el centro Nicolás Arellano Empieza a mover las piernas No lo van a dejar pasar Hay una Serie de Defensivos Que le forman Una barrera No lo deja pasar Tercera Y lejos De primer y diez Centuriones Van por Cuatro yardas Centuriones Tercer down Lo que busca Becerril Arellano Ahí Acompañando A Luis Becerril Va a soltar El brazo No encuentra Y más bien Lo que encuentra Con la defensiva Que lo Va a capturar Y ahí está Becerril Arellano Tiempo Fuera Se la va a jugar Para la facultad De economía Allá va Arralado El pase Lado izquierdo Es completo Y es pase De anotación Tiempo 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 Se la la jugó Centuriones Allá van por El extra Luis Becerril Conectó En el rolado A Javier Maximiliano López Es bueno El extra Especiales En este Kick-off Ahí está Izquierda Derecha Listos Vamos a ver Problemas Con el Fildeo Si va a haber Devolución Por parte De Aguiluchos Regresa Y mueve Rápido Las piernas Por el centro Del campo Ya lo frenan Y va a alcanzar A llegar A la izquierda 15 Con primer Enciende De ahí Aguiluchos Allá va La carrera Por parte De Aguiluchos El centro Del campo Es el que Ataca El corredor De Aguiluchos Ahí estamos Entonces Con la segunda Oportunidad Jorge Sánchez Tiene tiempo Pantalla Completa Número 85 Espacio libre En frente De él Y vamos A ver Aprovecha Que Ahí va Y vamos Y vamos Aprovecha un ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡No!